Las Isinas de Ciudad Las Isinas de Ciudad Son Bonitas, danzan bien Dancé una vez con tu amor Y no te fiquei querendo ver Dancé una vez con tu amor Y no te fiquei querendo ver 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 Las Isinas de Ciudad Son Bonitas, danzan bien Las Isinas de Ciudad Son Bonitas, danzan bien Dancé una vez con tu amor Y no te fiquei querendo ver Dancé una vez con tu amor Y no te fiquei querendo ver 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 Y no te fiquei querendo ver